Bueno, el presidente dijo, ustedes se preocupan por la ley base, tengo 3.000 más. Claro, varias decenas de leyes. Varias decenas. El desregulador, la hojarasca de leyes que convirtieron al sector privado en imposible. Mi ley confirma que se vienen miles de leyes nuevas. La ley base fue el inicio, lo que se viene ahora va a ser todavía más grande para poder llevar a Argentina que sea un país abierto a todo el mundo, que las cosas vuelvan a funcionar. El desregulador, ¿no? El desregulador. A mí me da la sensación que gran parte del éxito, Caputo tiene su responsabilidad, pero en la reactivación de la economía, en las pequeñas dosis que le empiecen a llegar al sector privado, van a venir de la mano de este señor. O sea, este señor se va a convertir, me da la sensación, se tiene que convertir, en el hombre que al comerciante... La ley de hojarascas, lo que se ha dicho. Tenemos el audio de Bertuzzenegger cuando habló de la ley hojarasca, que vos dijiste la definición, es el conjunto de hojas que se van sumando... Exactamente. ...y que de pronto forman basura. Hay que sacarla, ¿no? La hojarasca de leyes que convirtieron al sector privado en imposible. Alguien me dijo, Edu, hace bastante tiempo, ustedes no se han dado cuenta, pero ustedes tienen una economía cubanizada, de hiperregulaciones, el sector privado está mañatado. A ver cómo lo decía Estudzenegger. En la semana que viene, o quizás la otra, pero no más lejos que eso, vamos a estar yendo al Congreso, y vamos a arrancar con una ley que ya la anunció el presidente, miramos el nombre de hojarasca, y hojarasca se refiere a un compendio de leyes que hemos encontrado que han quedado obsoletas, que afectan los derechos de propiedad. Son muras leyes. Y que son varias decenas de leyes. Varias decenas. Así que, bueno, esperamos un muy lindo debate en el Congreso. Creo que es un primer paso para retomar una agenda legislativa ya después de ley bases. Dromi en los 90 quiso hacer algo. Sí, señor. Sí, señor. Un compendio de leyes, o sea, de las 20 y tantas mil leyes, 24 mil leyes que yo, reducirla a unas pocas. Tal cual. Bueno, esa fue, te diría, el intento de un especialista. Bueno, el presidente dijo más de una vez, ustedes se preocupan por la ley base, tengo 3 mil más para mandar. Claro, pero esto era el Sturzenegger, que si no me equivoco, primero estuvo con Patricia. Era para Patricia eso. Claro. Ese estudio, ese trabajo era para Patricia. Estaba trabajando con el Luciano Laspina, de hecho, Sturzenegger, y doy fe que en agosto del año pasado, él se había terminado de analizar ley por ley y ver que había que cambiar, desregular, directamente eliminar, que había quedado vieja y que ahora van a empezar a implementarlo. Hay que ver cuánto puede hacer, cuánto apoyo consigue en el Congreso. Pero está bueno que Argentina empiece a debatir cosas que hace años se daban por sentadas y que ahora empiezan a haber algún debate de fondo para ver qué se puede modificar. De Sturzenegger con Caputo, si lo logra, va a estar gran parte de, si tiene éxito mi ley, el secreto del éxito que puede. Totalmente. ¿No te parece? Sí, en esa sincronización, si es que la hay, me parece que va a ser clave. Porque además Caputo ha sido el piloto de tormentas de los financieros. El piloto de tormentas de los financieros. Y lo sigue siendo, y lo tendrá que seguir siendo. Ahora Sturzenegger tiene que darle las herramientas al sector privado para la segunda etapa. Con Cepo sacándose el Cepo de a poquito, cuando llegue la salida del Cepo. Con lo cual, me da la sensación que ahí se empezará a ver, me parece, la solidez o el mediano y largo plazo del programa de mi ley. Porque hasta ahora es esto. Dudas, o sea, convencamos. La competencia de moneda, la discusión sobre la base monetaria, cuál va a ser el modelo monetario que tendrá la Argentina. Ahora, hay sectores productivos y sectores comerciales, siempre me acuerdo de Lacha, ¿no? Que dice, che, dale, saquen, muchachos, ¿eh? Saquen la hojarasca de la FIT, saquen la hojarasca de la aduana, saquen la hojarasca, qué sé yo, de... Mirá lo que pasaba con el sector agropecuario. Que le prohibían, le impedían tomar un crédito si no habían liquidado la coseta. Algo que venía del kirchnerismo, de Moreno. Bueno, como escuchábamos, es clave esto que se está discutiendo. Se viene un nuevo paquete de miles de leyes con el ingreso ahora de Sturzenegger, que para mi ley es una persona clave y como mostré en otros videos, la va a poner justamente a él en un área que va a ser para desregular. O sea, lo llaman el desregulador. Me parece que es justamente lo que se necesita en el país. Y pensemos igual el grito que va a poner en el cielo el kirchnerismo, la ultraizquierda. Si lloraron con las leyes que había adentro del paquete de la ley bases, si ahora se está hablando de cerca de 3.000 nuevas leyes. Y esto tampoco es que termine ahí, al revés. Que en todo caso estas leyes son más bien para desregular otras. O sea, mi ley en su mirada, mi anarquista, es obvio que no va a querer poner más leyes en el sentido de, bueno, tenemos cientos de leyes, bueno, tengamos miles de leyes. No, no, no. Justamente sus leyes son para desregular, para bloquear otras leyes previas. Me parece que ese es el camino. No necesitamos justamente en cantidad más leyes, sino que necesitamos pocas leyes en contenido y que justamente vayan a sacarle todas las trabas que hay hoy para hacer un negocio, para poner una empresa, para contratar gente. O sea, eso es lo que hoy se necesita. Y este anuncio de la implementación de más de 3.000 nuevas leyes, me parece que es positivo para la Argentina y se le viene la noche también a la izquierda. O sea, la ley base fue el marco inicial, fue como la introducción de esta avalancha legislativa que se viene. Por eso también lo puso la Sturzenegger, porque va a ser el encargado de llevar esto adelante, con este nuevo formato, la ley Ojarasca, que es parte de la estrategia para eliminar leyes obsoletas que no han servido de nada. O sea, solamente han obstaculizado el crecimiento económico argentino. Y si no queremos que sigan obstaculizando, tenemos que sacarlas. Ya está. Es ruido, es basura, es cosas que... Es gente nefasta que la implementó y que nos llevó justamente a donde estamos. Y esto puede traer un impulso económico interesante. Solamente con la ley base no íbamos a ver el impulso que pretendemos para el país. Ahora, si se empiezan a aplicar nuevas leyes para desregular todo el bodrio legislativo que hay hoy en día, y bueno, ahí sí vamos a empezar a ver un movimiento interesante. O sea, hay que desregular todos los sectores. Algunos habrá que priorizar, pero hay que empezar a desregular, eliminar restricciones, permitir mayor libertad empresarial. Es lo que vengo hablando en el canal desde que empecé, hace cuatro años. O sea, que al fin no estemos empezando a ver... Ah, de cuatro años, perdón. Que recién no estemos empezando a ver, me parece algo para aplaudir. Esto puede sentar un antes y un después. También estas leyes buscan fortalecer la seguridad jurídica. O sea, va a proporcionar un entorno más estable para las empresas, para los negocios, que sea todo más predecible. Que no te puedan cambiar una ley de un día para otro. Pensemos, conozco un montón de gente que labura en comercio exterior. Bueno, te dicen todo el tiempo que el Banco Central te cambia una ley, te cambia otra. Tienen que estar hablando con los bancos, con el importador, con el exportador, con la financiera, con no sé qué. No se puede así. Es ridículo. Justamente tenemos que sacar todo ese ruido y que quede limpio el camino para que si alguien quiere vender este producto a este país, llevarlo de un lado a otro, que sea fácil. Que sea fácil. Ese es el camino. Y tiene que tener sostenibilidad esto. O sea, tiene que estar alineado con el crecimiento económico argentino y con todo lo que necesitamos realmente que hoy se solucione. Yo no puedo creer, de hecho, que hoy se esté hablando de esto. ¿Se van a venir igual unas largas y acaloradas discusiones legislativas? No me cabe la menor duda. Repito, el kirchnerismo, la ultraizquierda, van a poner el grito en el cielo, van a poner todas las complicaciones que se les puedan cruzar por la cabeza. Sabemos cómo se manejan, sabemos que son violentos, pero bueno, no queda otra. Si queremos que el país salga del agujero en el cual ellos mismos nos dejaron, que bueno, hay que empezar a destruir todas las barreras que ellos pusieron. O sea, es como que dejaron un campo minado por el cual tenía que transitar cualquier persona que quería generar plata. Bueno, hay que sacar todas esas minas de ese campo minado. Ahora, los que la pusieron van a llorar y bueno, tendrán que llorar. Va a ser una pelea, va a ser difícil, pero en cuanto se empiecen a ver también las cosas, cómo van mejorando la gente, va a bancar y va a ser todo más fácil. Va a ser clave también las elecciones legislativas, la de medio término. Bueno, pero bueno, me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, qué es lo que creen que vaya a suceder con toda esta cantidad, este nuevo paquete de leyes. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, tomate con votos hasta la próxima. Chau.